El propio defensor del pueblo explicara a la población la necesidad de sentarse a conversar con argumentos técnicos, sociales, pero el tema ahora se ha transformado ya en un conflicto social que, a mi modo de ver, el presidente de la república lo sabe, y que lo ha transformado haciendo inviable el proyecto Conga. Bueno, usted dice que es el presidente de la república quien lo está haciendo inviable, quien lo está haciendo inviable es usted también. O sea, la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿quién es el señor Gregorio Santos, presidente regional? ¿Qué orientación política tiene? ¿Qué cosa es lo que está buscando finalmente crear una situación que significa hacer daño a toda posible inversión en el país? Y finalmente hacerle daño a Cajamarca. Y yo me pregunto, ¿cuán fuerte es usted en Cajamarca? ¿Cuánta gente está adherida a sus tesis y a sus puntos de vista, a las suyas y a sus asesores? ¿Qué tiene usted personajes ahí de la ultra? Porque ahí viene también la pregunta de la orientación política, ¿ya? Hasta ahora yo lo he estado escuchando con mucha atención y veo que es una persona que domina el tema largamente, muy superior a nosotros en este tema específico, porque conoce como nadie su región. Pero desde el punto de vista político, uno se pregunta quién es Gregorio Santos y a dónde quiere llegar, hasta dónde quiere llegar. La pregunta no es, vamos solamente a dialogar, la pregunta es, efectivamente, ¿está usted en disposición de aceptar que finalmente puede ocurrir que Conga vaya? Y en ese sentido no parte usted del punto de vista cerrado, es decir, de ninguna manera va a ir Conga. Les advierto que yo estableceré las mesas que sean, haría lo que, hagan lo que hagan, pero yo no voy a permitir que Conga salga adelante. Entonces ya, ese es un punto de vista pues completamente cerrado a todo diálogo, ¿no? Y en segundo lugar, como hemos tenido ocasión de conversar varias veces por teléfono, evidentemente veo que es una persona de gran incapacidad argumentativa, pero verdaderamente muy cerrado, muy difícil de poder llegar a una solución. Y a nadie le conviene que esto sea detenido y que tengamos una dificultad con Cajamarca, una región importantísima para el Perú, ¿no es cierto? Así que, ¿cuánta dosis de flexibilidad hay en usted? ¿Cuánta dosis de comprensión de que la situación es particularmente grave para Cajamarca? Mi estimado Raúl, soy un peruano como todos, que aspiramos a mantener el país unitario, centralizado, reconociendo la historia. En segundo lugar, sí encuentro ahora que durante los años se ha construido una concepción de diálogo en el sentido de que hay que ir a una mesa de diálogo donde vamos a tener que decir sí a algo. Y yo comprendo que hay escenarios donde tenemos que hacer concesiones, decir que sí, pero Cajamarca ha hecho demasiadas concesiones y lo suficiente por el Perú, en los momentos más difíciles con Llanacocha para estabilizar la economía. Hemos buscado superar la mayoría de problemas. Y buscamos con las comunidades que en camino, canales de riego, impactos a la familia, la empresa lo resuelva. El señor Raúl Benavides es testigo. Cuando sus trabajadores, por la irresponsabilidad de una de sus empresas, terminó en un paro con 3.000 trabajadores alzados, fui a mediar y conseguimos que inmediatamente se retome el trabajo, que se le reconozca los derechos. Porque creíamos y creemos que debe haber una inversión privada realmente responsable. En segundo lugar, conocen de mi orientación política, pero tampoco es para decir que somos tan tercos o que somos tan cerrados, sino que ahí hay un tema de que la racionalidad en toda actividad productiva existe, es un principio. Yo creo que es una regla. Racionalmente la explotación de recursos naturales lo dice la norma. Entonces, si racionalmente cuatro proyectos mineros deben apalancar el desarrollo agrario de Cajamarca, el desarrollo regional en conjunto, empresarial, competitivo, cuatro proyectos mineros están como aporte y contribución para el país. ¿Y ese apalancamiento no lo tiene que hacer también el gobierno regional que tiene los fondos y que no los gasta, señor Santos? Esa es otra... Es una cosa sorprendente. Usted dice, estos señores no cumplen. Usted puede entrar a la página amigable, mi estimado, puede entrar a la página amigable del presupuesto, y vamos a encontrar de los 838 millones de soles que tiene Cajamarca para el año 2012, 800, solo 700 millones corresponden al impuesto que pagan los peruanos. Solo 100 millones provienen del cano minero. Y sabe, 100 millones, ¿para cuánto me alcanzaría si el cano minero se pudiera utilizar en su totalidad para inversión en infraestructura vial? Solo me alcanzaría para aproximadamente 10 a 11 kilómetros de asfaltar carreteras. Durante estos años, nosotros hemos... El gobierno anterior, con criterio interesante, hay que reconocer, involucró el cano minero para los próximos años para el saneamiento básico de 11 provincias. Estamos pagando un crédito por cano minero de 11 provincias, con 4 proyectos en operación. Ahora, los 900 kilómetros de carretera que tenemos de la vía regional, solo tenemos asfaltado 28 kilómetros. En este momento, cuando se ven algunas cifras allí de dinero, es justo en que este año se deben iniciar el tratamiento de vías por emulsión asfáltica, junto con Provías Nacional, de más, siquiera de 250 kilómetros de carretera, con lo cual resultaría faltándome recursos para los años que vienen, porque tengo 5 hospitales que deben iniciarse en julio, que con el ministro Tejada se ha coincidido de que la red hospitalaria, inclusive hemos dicho, la propuesta del presidente Humana, de un hospital por provincia, no era correcta, porque hay hospitales que van a quedar tan cerca con el asfaltado de vías, y hay que fortalecer la red primaria. De tal manera que la actividad minera, en el apalancamiento, el recurso ha sido, en nuestra parte, está bien deseado en que se va a invertir. En este momento, tenemos 40 proyectos agrarios para apalancar. Bueno, quiero recapitular lo que usted ha venido señalando. Es decir, ¿cuánto es el canon minero que se tiene por Llanacocha? En este momento tenemos 100 millones de soles que le llega al gobierno regional. En este son los 107 millones, y los otros son de regalías, canon meteorogéticos, que serían 129 millones. En el 2011 tuvimos 149 millones, y eso hay que tener claridad en todo este panorama, porque no es necesariamente... ¿Es la parte de su presupuesto, entonces, más o menos? ¿Y a usted se imagina? ¿Y cuánto es el presupuesto que ejecutó en el 2011? Hemos arribado al 74% de ejecución presupuestal. Sí. Si estos días... Pero además hay canon de los otros proyectos, de los cuatro proyectos, las cuatro otras acciones mineras, proyectos mineras. Es otro tema, porque allí es el tema de los contratos y la firma de compromisos del Estado, que se está respetando, y va a ser parte del debate de diálogo, porque yo estoy seguro que Golfis... Y sobre esos proyectos todavía no reciben... No tenemos la tributación respectiva, porque están empezando a producir, y es necesario que eso se tenga también... Cuando usted ha tenido negociaciones con Yanacocha, concretamente, que ha sabido largo tiempo, usted ha tenido ocasión de decirle a Yanacocha, no hay ninguna explicación viable o fiable para que Cajamarca se sitúe en la postración en la que está, siendo que tenemos un proyecto minero de tantas dimensiones, y ellos en alguna medida han reconocido que están contribuyendo adicionalmente del canon con otras acciones sociales o de infraestructura a favor de Cajamarca. Ellos han reconocido en cartas, en cierta parte autocríticas, lo han dicho último de los problemas que tienen, y se lo hemos pedido, por ejemplo, en la Alianza por la Nutrición, donde está también USAID, y hay otros organismos internacionales, de los 110.000 niños desnutridos en nutrición crónica, se están interviniendo 13.000 con el Fondo por la Nutrición, pero también hemos señalado que los fondos que el gobierno anterior regional no utilizó del Fondo de Solidaridad Minero, que es la contribución que se generó en vez del impuesto a las sobres ganancias, era un promedio de 100 millones, por ejemplo, que inmediatamente hemos pasado a comprometer, y que le dije, mire señores de Yanacocha, no podemos tener las escuelas de gracia que tenemos en la capital regional, este hacinamiento que tenemos en el centro de la ciudad, que termina degenerando el espectro turístico, vamos construyendo, señores, tres colegios regionales, de alto nivel, y como el gobierno regional, la ley no permite que el gobierno regional compre terrenos, señores de Yanacocha compren los terrenos para Cajamarca, y es el compromiso, deben haberlos comprado hasta estas semanas, el día de hoy o mañana hay una reunión para evaluar en el directorio de ALAC, porque ellos mismos controlan también ese directorio con la iglesia y otros actores, entonces, cuatro colegios, encontré, por ejemplo, que Yanacocha tenía la voluntad, o había el compromiso de entregar un terreno para el Museo de las Culturas, inmediatamente se ha saneado, se ha entregado ese terreno del Museo de las Culturas, que son ocho hectáreas, y nos costaría a nosotros cerca de 15 millones de soles, que están, o sea, todo el dinero de lo que correspondía al Fondo de Solidaridad, nosotros inmediatamente no hemos comprometido en el primer semestre, porque decíamos, no puede ser posible con las condiciones que tenemos, pero hay un detalle que aquí el Ejecutivo tiene que reconocer, el canon minero, el aporte minero, no puede ser tan tajante y decir, esto solo va para infraestructura, entonces van a decir hacer un monumento, un edificio, cuando tiene que decir... Tampoco va para viajes, tampoco va para capacitación, pero tiene que ser más específico, pero puede decir, pero puede decir, señores, esto tiene que ir para riego tecnificado, para riego por apreción, para la agricultura, para el fideicomiso agrario, lo cual ahora no nos permiten hacer, y nuestro expediente está en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de la Producción, con ese, para aprobación, y con un conjunto de observaciones... ¿Eso lo ha discutido usted con Valdez? Eso se lo hemos dicho, se lo hemos dicho, se lo hemos dicho, en los pocos minutos que ha permitido hablar. Mire, mire, señor Gregorio Santos, le confieso que la verdad esta conversación ha sido sumamente interesante, ilustrativa, se la agradezco de veras, creo, sin embargo, que aquí lo que se impone es volver a hacer un examen personal, por un lado, cree usted que ha actuado plenamente y siempre con gran inteligencia y habilidad, no se ha equivocado en ningún momento, Santos es un santo, efectivamente, en materia intelectual y de pensamiento político, me temo que no, me temo que han habido excesos, ¿no es cierto? Los seres humanos tenemos que ser... Y aquí lo que se trata es de recoprir la posibilidad de un diálogo, porque no podemos continuar como estamos, ¿no es cierto? Yo convoco al ministro para sentarnos a dialogar. Pero si al ministro le dice, vaya usted, no quiero que sea usted el interlocutor, y además tiene que venir aquí a Salvatierra, porque sin Salvatierra y sin un santo, nos vamos al infierno. No, pues... Alfredo Salvatierra. Nunca hemos convocado personas, siempre convocamos organizaciones, no solo individuos en el caso social, pero sí creo que el país también tiene que respetar ese derecho a la pluralidad de opiniones, y yo sé que el ministro Valdés debemos, ambos estamos reflexionando, convocarnos a que esto se instale como debió ser el procedimiento, porque términos son procedimientos, son gestos, Yo lo que sí creo, sinceramente, también que tiene usted razón, es efectivamente que la Comisión Técnica se instale y que esto trabaje los términos de referencia, eso es una cosa fundamental. Pero es una actitud distinta esa que decir cómo no va, porque entonces ya de partida queda todo bloqueado. Y un santo tiene que saber también ser concesivo a veces. También sabe decir sí. Que sea un modelo de bondad. Que sabe decir no. Puede ser San Martín, caramba, una de todos, ahí en un plato de lentejas, caramba. Oiga, y el paro de ayer parece que no le fue muy bien. Nunca fue un paro, no convocamos a paro, ahora estamos pidiendo de que vamos a trabajar fuerte para que no haya paros, sino más bien haya todo un trabajo por el carnaval y para que haya bien estas actividades de los carnavales que nos benefician el turismo. Bueno, señor, le agradezco, de veras. Gracias a ustedes, gracias al país y a todos y a todas y vamos a seguir trabajando para... si debemos o no recomendar el turismo. Yo creo que debemos reflexionar todos los que tenemos responsabilidad de Estado, igual nuestro gobierno y nuestros ministros. Y que mantenga ese ánimo. Y nosotros los periodistas humildemente también queremos colaborar. Muchas gracias. Buenos días. 9 y 47 minutos de la mañana vamos a hacer una pausa. También vemos otro tema también importante que es el de la pesca artesanal en esta otra campaña también fundamental sobre los recursos, sobre los recursos marinos. Ahorra agua. Báñate con tus amigas. Estudio 92, la revolución. Habla a las ciudades, dice lo que piensa, hablan los del taxi, el micro y el camión. Radio Capital, que suene tu opinión. Radio Capital, que suene tu opinión.